Queridas amigas de la UMOVC, para estar en comunión con la oración por la humanidad pedida por el Papa Francisco, las invito a celebrar juntas el Día de la UMOVC 2020, el jueves 14 de mayo, en un cenáculo virtual. Comenzaremos así, rezando juntas, a celebrar el 110 aniversario de la Fundación de la UMOVC, como un signo de esperanza en medio de esta pandemia. ¡Las espero! ¡Gracias!